¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Somos Buenos. ¿Qué programa tenemos? Atención, Nico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tienes razón, Johnny Vidal. Hay una bomba. Vas a escuchar por primera vez a una de las mujeres que está señalada por haber entrado como funcionaria por su vínculo con Alberto Fernández. Tomás Vidal habló con ella y la vas a escuchar... Digamos el nombre, Constanza Girotti. Vos la venís escuchando de nombre. Todavía no escuchaste la voz. Hoy en Somos Buenos tenemos el testimonio exclusivo de Constanza. Habló con Tomás Vidal hace un rato nomás. Ella no está en el país, pero habló con Tomás. Y vamos a escuchar qué dice de cómo conoció a Alberto Fernández, cómo le ofrecieron el trabajo. Hay muchas dudas sobre ella y otras mujeres. Y su vínculo, ¿no? Y su vínculo con el presidente y el expresidente. Esta es Constanza Girotti. Ahora la vas a escuchar en un ratito nomás. Funcionaria de ceremonial y protocolo. La nombraron en ceremonial y protocolo, obviamente con un sueldo muy importante. Ella dice que tenía los méritos o que tenía los méritos para ocupar ese puesto. Va a ser muy interesante que la escuches. ¿No? Mirá, mirá esta foto ahí. Si podemos, le pido al director, detengamos esta foto porque ahí lo estás viendo. A ella, a Girotti, con el barbijo en pandemia. Y ese que ves ahí de espaldas es el ex presidente de la nación, Alberto Fernández, justamente en un vuelo oficial. Ella es Constanza. Ahora la vamos a escuchar. Demonial y protocolo son los funcionarios que están, además de los custodios, más cerca del presidente en los viajes y en los actos y durante buena parte de la gestión. Habló con nosotros, va a dar su versión de los hechos de este escándalo que es cada vez más un escándalo. El caso Fabiola está creciendo. Mirá, antes de ir a Olivos, ahora nos vamos a meter en Olivos. Acá pasó todo. Pero Nico, te comprometo a que cuentes al aire lo que me contaste en privado recién sobre Alberto Fernández. Pero después, ahora metámonos en Olivos. Esto es Olivos por dentro. Acá pasó todo. Sí, esa es la residencia presidencial Olivos. RPO, ya está. El chalet presidencial, lo que estás viendo ahí atrás. Volvamos si querés a ver si podemos volver para atrás porque estábamos viendo la Casa de Huéspedes, que es donde Fabiola Yañez se iba cuando se peleaba con Alberto y dormía allí, ¿no? Y vas a ver chat que hablan de eso. Ahí está. Esa es la Casa de Huéspedes. Lo que estás viendo al fondo, ahí pasó todo según Fabiola Yañez. Ahí se encerraba, según su versión, temiendo que Alberto Fernández entrase a pegarle durante el último año de gobierno una cachetada por día, dijo. Me dejaba la cara hirviendo. Este es el caminito que hacía ella todos los días. Son más o menos 50 metros. Lo contamos la semana pasada, ahora te lo estamos mostrando. Ese es el chalet principal de la residencia de Olivos. La mítica residencia de Olivos, que fue construida en 1854. Recién, muchos años después, fue el primer presidente. Ahí está la Casa de Huéspedes. ¿Dónde dormía Fabiola Yañez? Un lugar clave para la justicia. La justicia quiso ser una inspección ocular. El juez Ercolini se negó, dijo que no era necesario. Mirá, ahí lo estás viendo. 40 metros, 40, 50 metros separan esa Casa de Huéspedes del chalet presidencial. ¿Por qué es importante? Porque Fabiola Yañez dijo que se encerraba en esa Casa de Huéspedes para evitar golpes de Alberto Fernández, que a veces igualmente no podía evitar. Ese es el camino que hacía. Ella contó a la justicia. Esta es una fuente imponente, Nico, la hemos visto. Nosotros hemos recorrido más de una vez la residencia de Olivos. Alguna vez nos encontramos allí con distintos presidentes, te diría. Esa es la residencia presidencial. Ese es el primer piso donde está la habitación del presidente de la Nación Argentina, donde según Fabiola Yañez, Alberto Fernández le pegó una trompada en la cara. Te vamos a contar después por qué Alberto Fernández dio una versión muy contradictoria sobre ese hecho. Recordemos, Nico, lo obvio, ¿no? Esta es la residencia más vigilada de la Argentina. Sí, por supuesto, es el lugar más vigilado de la Argentina. Ahí hay soldados, no está la Policía Federal, está como si fuera el Servicio Secreto Argentino. Mirá qué linda de noche. Obviamente es un lugar histórico. Cada presidente lo decora un poco a su gusto. Fabiola, ahí está. Esa es la habitación de la presidencia. Ahí arriba, esa luz prendida arriba, es la habitación del presidente de la República. Ese lugar sí lo conocen muy pocas personas. Ahí no suelen acceder los periodistas, ni tampoco los funcionarios nacionales. Ahí está, mirá. Esta es la habitación del presidente de la Nación. Ahí mismo, según Fabiola Yañez, se iniciaron muchas de las discusiones que terminaron, según ella, a los golpes. Y ella dijo, de ahí yo me iba a la casa de huéspedes. En esa casa de huéspedes, la justicia le preguntó, ¿alguien pudo haberla visto golpeada? Por eso decíamos, estaba lleno de cámaras. Ahí lo contamos también la semana pasada. Pasan jardineros, pasan mozos, pasan soldados, pasan policías. Todo de ahí está, el primer piso de la RPO, del chalet de la RPO. La justicia pidió justamente las cámaras. Y las cámaras no están, Nico. No están, esto es muy paradójico. A ver, es un lugar totalmente vigilado. Ahí igualmente ves una cámara, recién se veía una. Pero con un sistema que privilegia, digamos, al poder. ¿Por qué? Porque como el sistema es vetusto, esta es la explicación oficial, las grabaciones se borran cada 30 días. Esto es una reflexión, una opinión personal. A nosotros, los ciudadanos, no filman en la calle cámaras de los gobiernos, cámaras de comercios, de locales comerciales. No filman andando en auto, las patentes. Ahora, en ese lugar, obviamente nadie quiere que, nadie está pidiendo, por lo menos lo que digo yo, que se filme dentro del chalet ese primer piso que veías, porque es la intimidad del presidente. Pero que se borre cada 30 días lo que pasa en las calles, de un lugar que más allá de que sea el centro del poder y la casa de los presidentes, es público. Se borra cada 30 días. Es una especie de privilegio. Por ahí pasaron los bolsos que recogía el remisero Centero. Cada 30 días se borraba. Era muy importante saber si podía haber filmaciones de los golpes de Alberto Fernández, sobre todo en la casa de huéspedes, o funcionarios que podían ver a Fabiola Llanes. Bueno, no está. Se borró y acá entra una persona que va a ser clave y que va a declarar. El ex intendente, el jefe de la Quinta de Olivos durante la era de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez. Sí, un hombre que hoy está muy sospechado por sus actitudes, porque se lo acusa, entre otras cosas, de camuflar a gente que entraba y salía de la residencia de Olivos. La residencia de Olivos, perdón. Están los jardines. Estamos viendo ahora mismo esto. Acá pasó todo. Ahí está. Acá pasó todo. Por ahí caminaba, obviamente. Por ahí caminaba Fabiola cuando se quedaba con Alberto. Y se veía recién la casa de huéspedes otra vez delante de esa pileta fuente que hay, desde que ese lugar está ahí, desde el siglo pasado. Perdóname, Nico, me dejás la cámara fija ahí, si podemos, Echi, porque esta es la casa de huéspedes. Sí. Esta es la casa a la cual iba Fabiola Yáñez, después de ser, según ella, agredida por el expresidente de la nación, Alberto Fernández. Ambos compartían ese chalet que está viendo ahí. Su refugio. ¿No? Su refugio. Ahí no hay cocina. Un chalet espectacular. Porque esto, cuando la justicia le pregunta, bueno, ¿quién la pudo haber visto? Ahí está la casa de huéspedes. ¿Quién la pudo haber visto ahí? Ahí está. Ahí está la casa de huéspedes. A ver, con heridas, con algún tipo de moretones. ¿Ella dijo quién? Por ejemplo, la gente que le llevaba el desayuno. Pero agregó, estoy seguro que por lo menos una de las personas no va a declarar que me vio con el ojo morado o con golpes en los brazos. ¿Por qué? Porque es una empleada que Alberto Fernández llevó a la RPO, a Olivos, cuando asumió como presidente, porque trabajaba con él desde hacía décadas. Esa persona la descartó. El fiscal Ramiro González pidió al Gobierno Nacional el listado de empleados que trabajaron durante el 2021, 2022, 2023, en Olivos, pero sobre todo enfocado en los empleados que tenían que ver con las cuestiones domésticas, para ver si los llama a declarar. Esto recién empieza. Y alguno admite haber visto a Fabiola Yáñez como dramáticamente describió Por lo menos dos habrían admitido que vieron cosas. Y también vieron los funcionarios, los exfuncionarios, que hoy tienen terror, Nico. Aterrorizado. Porque vos hablás con ellos, yo también hablo con ellos. La mayoría quiere hablar en off the record. Tienen mucho pánico. No todos quieren hablar. Nadie quiere hablar en off the record. Nadie quiere hablar en off the record. Alberto Fernández hoy presentó un escrito en la justicia para tratar de impedir la difusión de los videos que se dieron a conocer de él con Petinato y probablemente nuevos videos que él sabe que existen. Quiere frenar la difusión, que no se difunda ni por las redes que sacan de Google. Es una medida desesperada y tal vez previendo lo que podría venir. Había una versión hoy que él había terminado denunciando a Fabiola Yáñez. Esto no es así, no pasó hoy. Quizás lo decida mañana. Pero es muy también simbólico e indignante que en ese lugar que estaba viendo el corazón del poder en la Argentina, porque ahí se deciden muchas de las cosas que después se ejecutan en la Casa Rosada. Ahí, según la última primera dama, la ex primera dama, Fabiola Yáñez, ella recibió golpes de puño en la cara, intentos de ahorcamiento, zamarreos, se cayó al piso y él, Alberto Fernández, según ella, le pegó una patada sabiendo que probablemente estaba embarazada. Nico, perdóname. El relato que hace ella de cómo se tenía que refugiar en esa casa de huéspedes es escalofriante. Quiero hablar de la causa, Nico, quiero hablar de la causa, pero si no, no se va a entender. Ahí estamos viendo a Constanza Girotti. ¿Quién es Constanza? Ahí la tenés en primer plano. ¿Quién es Constanza Girotti? Es una de las mujeres que aparece en la lista que fueron contratadas a instancias de Alberto Fernández. Sí. Son varias o son muchas, cada vez más, por lo que estamos averiguando y trascendiendo. Ahora, Constanza habló con Tomás Vidal, ahora la vamos a escuchar. Hace su descargo, es la primera vez que habló para un medio ella, ¿no? Había hecho un comunicado, ahora la vas a escuchar en primera persona. No, la vas a escuchar por primera vez el audio. La voz. Y va a contar realmente por qué trabajaba para Alberto Fernández. Le pido a la producción si podemos poner la foto de Constanza con Alberto Fernández. Ahí está. En el avión presidencial, en pandemia, esa es Constanza con barbijo y el que ves de espalda es Alberto Fernández. Ahora habla Constanza en ratito nomás, pero volvamos a la causa, Nico. Sí. Porque la causa todo el tiempo genera novedades. Por supuesto. Y Alberto Fernández, me quedé con esto que decías, ¿no? No quiere que se muestren más videos. O sea, el problema es que se muestran, ¿no? Lo que ocurrió. En algún momento los involucrados en causa, y además un expresidente, presentaban escritos para generar ardides judiciales de otro tipo. ¿No? Esto, ¿no? Que no salgan más videos, que no sé si tienen que ver con su intimidad, porque serían en lugares oficiales y públicos. La Casa Rosada o eso que estás viendo. Olivos, ¿cómo está la causa? Hoy presentó la defensa de Fabiola Yáñez, la doctora Mariana Gallego, los chats que complican la situación de la funcionaria más emblemática que está implicada en esta trama, que es Ayelet Massina. ¿Por qué emblemática? Era la ministra de Género del gobierno de Alberto Fernández. Y en esos chats ella queda, la verdad, que en una situación compleja, porque lo que había contado, lo que había hablado con Fabiola Yáñez, no es así. Fabiola Yáñez le dijo a los chats, vos sabías que yo te tenía que contar una cosa, no me escuchaste. Lo que le tenía que contar era la violencia. Y lo que hace Massina es decirle, nunca me lo llegaste a contar, había gente alrededor, yo te invité al Ministerio de Género. Eso Massina lo había negado en un escrito, ella dijo que la había invitado, pero antes de un viaje donde, según Fabiola Yáñez, algo le contó, le mostró. Después lo que va a pasar esta semana es que el jueves declaran dos testigos fundamentales. Alicia Barrios, conocida de Fabiola Yáñez, una de las mejores amigas del Papa Francisco, que fue a Olivos en el peor momento, que estuvo muchas horas reunida con Fabiola y que ya declaró en los medios que sí, que ella era evidente que era víctima de la violencia de género. Y el segundo testigo, que conoce todo eso, todos esos jardines, todo. María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, donde aparecieron en su chat las fotos de Yáñez supuestamente golpeada. Cantero aceptaría, en principio, esto es lo que dejó trascender a la justicia, que todo lo que estaba en su celular era verdad. Hay una cuestión ahí que va a ser delicada porque si ella acepta que los Whatsapps, si le muestran los Whatsapps y dice son reales, podría quedar complicada la causa de los seguros, la de corrupción, que es paralela a esta. Acá se está inventando corrupción también, de eso quedó de forma lateral, pero es grave. Ya vamos a hablar de mí por la casa de seguros. Entonces probablemente le pregunten de otro modo y ella, bajo juramento decirle la verdad, porque si no es condenada por falso testimonio, no va a poder decir otra cosa que lo obvio. Sí, Fabiola Yanni me dijo que Alberto Fernández le pegó varias veces. Ya te vamos a mostrar chat que no se conocen entre Fabiola y María Cantero, que son impresionantes y ¿sabés de qué hablan? De la casa de huéspedes. De la casa de huéspedes. Muy bien, Nico. Bueno, te estamos contando entonces. Por un lado, la denuncia de Fabiola Yanni es la causa que avanza por violencia de género. Por otro lado está la causa que es escandalosa con los seguros. El Estado se quedaba a propósito con un negocio millonario para favorecer a Martínez Sosa, íntimo amigo de Alberto Fernández. Sí. Derivaban todos los seguros a distintos estamentos del Estado para beneficiar a un broker. En un mes aproximadamente, Alberto Fernández va a ser llamado indagatoria en la causa seguros. Va a ser llamado indagatoria y es muy probable que termine procesado. La evidencia es rotunda. Él intercedió a favor de uno de sus mejores amigos, Martínez Sosa, para que gane contratos multimillonarios con el Estado por contratación de seguros de organismos públicos muy relevantes. Martínez Sosa, que te recordamos, es el marido de María Cantero, la secretaria histórica de Alberto Fernández. 30 años lleva trabajando con él. Llevaba. Ahora está un poquito complicado. Sí, enojada, todos estamos enojados, pero Cantero no es justamente la que se tiene que enojar, porque tiene que haber explicaciones de por qué no intervino cuando Fabiola Yáñez le dijo que sufría violencia de género. Pero al margen de esto, la causa y los chats explosivos que surgen del expediente demuestran también que el presidente de la Nación, en ese momento Alberto Fernández, contrataba a personal en muchos casos justificados, pero en muchos casos no estaban justificados, o por lo menos quedan muchísimas dudas de por qué contrataba, por ejemplo, una azafata, ¿no? Se había conocido en un vuelo, por qué contrataba mujeres que después terminaban teniendo algún tipo de vínculo sexual con él. Bueno, lo cierto es que, esto lo contó Yáñez, ¿eh? Dijo, por ejemplo, la Community Manager, quien manejaba, esto es así, el Instagram de Dylan, el perro Colli de Alberto Fernández, según Yáñez era amante de Alberto Fernández. ¿Por qué es relevante? Porque podría haber algún delito si lo contrató por un vínculo amoroso, y además porque, según Yáñez, cuando ella le recriminaba esas infidelidades, empezaba de vuelta su temporada era el infierno, la espiral de violencia física, ¿no? Según su versión. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar entonces a Constanza Girotti. Habló con nuestro compañero, gran periodista, productor de Somos Bueno, periodista de TN, Tomás Vidal. Habló con ella hoy mismo, hace un rato nada más, en exclusiva, Constanza Girotti, que fue contratada para ceremonial y protocolo, que hacía vuelos con Alberto Fernández. Ahí viste la foto, los dos en el avión, Alberto de espalda, Girotti con barbijo. A ver qué decía Girotti, dale. Conocí a la expresidenta a través de amigos en común. Nuestra relación era, por un lado, amistad, fuera del ámbito laboral. Y, por otro lado, estrictamente profesional en el trabajo. Yo, para trabajar ahí, yo realicé entrevistas. Yo no entré a trabajar, como están diciendo, sí, porque sí. Respecto al revuelo mediático que se está generando últimamente, ¿qué te puedo decir? Me siento verdaderamente consternada. Imaginate que todo este escándalo está afectando mi imagen, mi nombre. Yo no soy una persona del medio. Yo no estoy acostumbrada a esto. No sé cómo reaccionar, no sé cómo manejarlo, porque no soy una persona del medio. En cuanto al ingreso a Casa Rosada, quiero aclarar que el día que se mencionó que estuve ahí 24 horas, ya había explicado yo que la dinámica no implica un fichaje de salida cuando asistís a un acto fuera de Casa de Gobierno. Normalmente entras por la portería, fichás y luego, si tenés que asistir a un acto fuera de Casa de Gobierno, te vas por esplanada con la combi, donde no tenés posibilidad de fichar. En cuanto a los 10 minutos que estuve en Olivos, solo llevé los obsequios que se entregan en estos actos. Se dejan en portería y te retirás, sin más. En ceremonial y protocolo no tenés horarios fijos. A veces tenés que estar disponible para actos que pueden ocurrir en cualquier momento del día o de la noche. Se trabaja mucho, realmente mucho. Y cualquiera que haya estado en este ámbito lo puede confirmar. Esto es así. No hay horarios fijos. Finalmente, nada, quiero dejar en claro que toda la documentación que respalda mi trabajo, mis recibos de sueldo, mi tarjeta SUBE, que es la que usaba yo diariamente para manejarme en subte, de mi casa, Casa Rosada, mi compromiso siempre fue con el trabajo, sin involucrarme en la vida personal del expresidente. Lo que está ocurriendo ahora con mis redes sociales es abrumador, la verdad. He sido blanco de ataques y comentarios malintencionados. Si a mi persona se dieran a entender cosas que no son, es increíble ver el odio dirigido hacia mí. Esto a mí me duele profundamente porque yo no soy lo que se está diciendo. Y no tengo nada más que aclarar. Las personas que realmente me conocen saben quién soy y cuáles son mis valores. Bueno, al fin hay bien que habla, ¿no? En principio, de toda la gente que está involucrada en esta trama. A ver, ¿no se lo está investigando Alberto Fernández en la justicia por estas relaciones? Salvo que se encuentre algún tipo de delito o que alguna de estas relaciones hayan roto el muy severo confinamiento que dictó el propio expresidente de la nación en pandemia. Que él no cumplió, ¿no? Que él no cumplió. Fue el primero que no cumplió. Es muy triste y muy indignante saberlo ahora, ¿no? Pero bueno, está explicando. Girotti dice acá que ella fue contratada gracias a Amigos en Común. Sí. Lo especifica y no tiene por qué hacerlo, ¿no? Cuenta, porque ayer estaba el registro público, de que había pasado una noche en la Casa Rosada. Había entrado, pasaba el atardecer y se iba a la mañana. Ella dice que tiene todo, que lo respalda, que se ha ido por la esplanada en una combi. A ver, todas estas cuestiones, como lo de Girotti, tienen que ver con información que sale de la Casa Rosada, que también dejó trascender Yañez, no refiriéndose a ella en particular, pero sí a otras mujeres a las que apuntó directamente por ser, por tener un vínculo, digamos, de cariño, de amante, dijo ella, con Alberto Fernández y que generaban reproches que terminaban en golpes. Por la cuestión amorosa, obviamente, no se lo está investigando, sino por los golpes y por la corrupción. Es muy interesante que alguien se anima a hablar en micrófono, ¿no? Como logró hacerlo Tomás Vidal con Girotti. Habló, dio su versión de los hechos. ¿Será verdad o no? Se determinará, ¿no? Pero era una funcionaria muy importante, ceremonial y protocolo. Es la persona que acompaña al presidente en los actos, que le dice por dónde retirarse, cuándo el tiempo tiene con una reunión bilateral. Le explica quiénes son sus interlocutores, porque aparecen muchas personas. Obviamente es un cargo muy importante. Ella se fue del país después de la gestión de Alberto Fernández. No sé si la podemos volver a escuchar. Vamos a escuchar ahora en un ratito, en un segundo nomás, qué decía Alberto en pandemia. Porque recordemos que todo esto pasaba en pandemia, como vos decías antes. En confinamiento. En confinamiento. Cuando Alberto Fernández decía que te iba a correr con el código penal, que él tenía el poder para meternos a todos presos. Bueno, finalmente después se supo que hacía fiestas en Olivos, se supo que dirigían los seguros para favorecer a su íntimo amigo. Y al mismo tiempo empieza a trascender la vida clandestina de Alberto Fernández. Que algunos, todavía tratando de defender a Alberto Fernández, dicen, bueno, pero esto es la vida privada. Bueno, ¿qué se está sabiendo, Nico, ahora? Que Alberto Fernández dejaba la residencia de Olivos para irse a Puerto Madero, que dejaba la Casa Rosada para irse a Puerto Madero. ¿A qué? ¿A trabajar? No, a pasar largas horas de esparcimiento, podemos decir, por ser benévolos. Unas siestas. Claro, unas largas siestas. Lo hacía habitualmente. El otro día una persona me contaba que, por ejemplo, una noche Alberto Fernández estaba en la Quinta de Olivos a la una de la mañana. Le dijeron, está tocando en ordenta Lito Nevia en una fiesta privada. Se fue y volvió a las seis de la mañana. Eso, a ver, la vida privada de los hombres, según la Constitución, está solo reservada a Dios, exenta la autoridad de los magistrados, salvo que se utilicen los fondos públicos para mantener esa cuestión y que sea algo irregular. Hay una ley de ética pública muy clara. Y además, sí, estas visitas fueron cuando Alberto Fernández dictó el ASPO y el DISPO. Fue muy severo. Todos nos acordamos, todos tenemos nuestra experiencia de la pandemia. Pero ahora, conociendo lo que pasaba en la trastienda de Olivos y de la Casa Rosada, volver a escuchar y ver esto, es todavía más impactante e indignante, quizás. Tiene la obligación de quedarse y restituirse en soledad en su casa. Que no hacerlo voluntario como es lo que tiene hoy. Es una recomendación. Habrá de hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública. La distancia con vos, que sos la persona que viene del lugar de riesgo. Acá estamos en cuarentena todos, muchachos. Bien. Si estamos en cuarentena todos, ¿por qué vos no estás en cuarentena? No, están muy cerca. Si estamos en cuarentena, ¿por qué vos no estás en cuarentena? O sea, tenés tablas de surf arriba de la camioneta. Yo me voy de vacaciones, querida. ¿Vos no te vas de vacaciones? A Miami te vas de vacaciones. Yo no me puedo ir a Miami. Me tengo que tomar el auto y a irme a vacaciones acá, a Brasil. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Ostende, sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Muy impresionante. Se van a encontrar con idiotas. Gente que se cree poderosa porque puede hacer lo que quiera. Nosotros sabíamos que algo pasaba en Olivos. Ahora, corrido todo el velo, los idiotas somos nosotros. Y el poderoso era Alberto Fernández. Hubo una fiesta de cumpleaños. Hubo más visitas. Cuando él señalaba, por ejemplo, a ese chico que decía, estoy volviendo de vacaciones. El surfer. Lo trató muy mal. También lo insultó. ¿Quién estaba dirigiendo la Argentina en un momento dramático para el planeta? Que fue la pandemia del COVID. Alberto Fernández que hacía todo esto dentro de Puertas para Dentro del Poder. Son lugares públicos. Y él era el presidente. Según la ley de ética pública, cuanto más cargo tenés, más ejemplar tiene que ser tu actitud y tu modo de vida. Esto lo dice la ley de ética pública. Parece naif en la Argentina. Pero, obviamente, murieron decenas de miles de personas en la Argentina. Toda la polémica por la vacuna de Pfizer. 150.000. Le mandamos un saludo a todos los familiares. Toda la polémica por la vacuna de Pfizer. Esa gente nos decía que no estaba viniendo la vacuna de Pfizer porque se querían llevar los recursos naturales de la Argentina. Y había una fiesta. Olivos era una fiesta. Una fiesta de amigos, de gente que entraba cuando no podía ser. Con, además, pases truchos. Hechos, probablemente, por quien era el jefe de Olivos, Daniel Rodríguez, que va a ir a declarar. Alberto Fernández lo sabía y hablaba así. Es muy triste saberlo ahora. Y el que tiene que dar explicación a la justicia es él. Me parece, Cristina, cuando en un juicio oral dijo, pregunta, pregunta, van a responder ustedes, a los jueces y al fiscal. No, bueno, él dijo, se van a encontrar con un montón de idiotas que van a tener que responder. Él está respondiendo ahora no sólo por haber roto probablemente el aspo y el dispo, porque por eso ya consiguió una probation. Tres millones de pesos pagó, para colmo con un crédito que sacó, que hasta se le ríe a la secretaria privada en los chat. Lo de él fue más grave. Era una fiesta y era un calvario. Un infierno. Fabiola Ayer le dice que los golpes que recibió en un momento pasaron a ser diarios. O sea, cachetazas todos los días le dejaron acá viviendo, dijo, ¿no? Ahora empiezan los testigos. Cuando en una casa empiezan los testigos, empiezan a nombrar a otra gente, empiezan a aportar material y no se sabe ya cómo termina. Y de la gente que vos nombrás nos queda todavía el médico que presidía la unidad médica presidencial. Estamos hablando de Saavedra, ¿no? Sí. Doctor Saavedra que medicó, según Fabiola Yannis, a ella misma cuando sufrió los golpes de Alberto Fernández. Esto es grave, Nicolás. Esto recién empieza. A ver, uno puede decir, ¿por qué no llamó a qué funcionario es el fiscal? Porque obviamente se junta la prueba y después se llama a las personas involucradas. Probablemente el último que se ha citado en indagatoria, esto es inevitable que pase, en su ámbito de defensa, sea Alberto Fernández. Después de declarar indagatoria en la causa de los seguros, había dos fiestas. Las fiestas privadas, personales, íntimas, sino el festival de los negociados de seguros. Al mismo tiempo el infierno y la temporada era el infierno, como digo yo, de Fabiola Yannis. Nico, vamos a escuchar de vuelta a Alberto Fernández en otro tramo de sus derrapes. En este caso, el mismo día que se conoció la foto de Olivos, que marcó la despedida de Alberto Fernández y del kirchnerismo del poder. Allí comenzó a montarse la derrota electoral dos años después. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren. Pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Había salentoso el presidente en ejercicio diciendo que lamentaba lo que pasó, la fiesta de Olivos, que no va a volver a ocurrir, que estaba arrepentido. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo se arrepintió y cuándo lamentó y cuándo hizo este discurso? Cuando esa fiesta fue pública, se difundió y trascendió a los medios, un año después de que había ocurrido. Esto pasó en el 2020 y él se lamenta. Le dice, mi querida Fabiola, ¿cuándo sale a los medios y se conoce? No antes, no se había arrepentido antes. Tal vez ahora sabe que digo, me arrepiento de todo lo que dice, lo aseguro de Fabiola Yáñez. Ya pasó, ¿no? Esa noche, según Fabiola Yáñez, fue una de las peores noches que vivió con él en la RPO porque, bueno, le pegó una patada. ¿Sabés qué me decía un amigo de Alberto Fernández? Repito, amigo de Alberto Fernández. Sabíamos que mentía, Alberto. Es un defecto que siempre tuvo. Sí. No sabíamos que mentía tanto y que era capaz de negar tantas cosas. Porque Alberto también, además de preguntarle por la fiesta de Olivos, en su momento y él las negaba, cuando empezó a trascender la posibilidad de que había alguna foto, también negó de haberle pegado a Fabiola. Se los negó hasta que aparecieron los videos y las fotos. Es verdad y hasta le propuso un acuerdo, que esto se va a conocer, que si firmaban los dos, a ella no le iba a faltar más nada, en el sentido económico. Esto está en los chats que va a aportar Fabiola Yáñez. Te vienen novedades en la causa. Todo el tiempo están pasando cosas. Estamos con Jorge Giacobbe. ¿Cómo están? Es la segunda o tercera vez que venís. Gracias por venir. Siempre es muy interesante escucharte. Un placer. ¿Qué ves en todo esto? Mirá, la verdad que los hechos nos sorprenden porque siempre supimos que Alberto era un tarado. Siempre. Lo que sí son... Algunos, te diría, ¿no? Está bien. Porque mucha gente, dejo de decir que era un tarado, decía que era un estadista. Bueno, el tema es por qué decían que era un estadista. Lo que sorprende es que este hombre en algún momento tuviera 68% de imagen positiva, que lo votara el 48% de los argentinos, la mitad, y que en algún momento lo defendiera el 68% de los habitantes. Mirá, nosotros podemos hablar de Alberto como si fuera una ventana para ver a los políticos, o podemos hablar de Alberto como si fuera un espejo para mirarnos a nosotros mismos. Interesante. Claro. Es fácil pegar en el suelo, ¿ok? Ya no tiene demasiado sentido, hay un montón de cosas para decir ahí. Pero también hay algo para reflexionar que tiene que ver con nosotros. ¿En qué medida los argentinos idealizamos? ¿Nos pasamos de rosca? Cuando idealizamos no vemos la verdad, vemos el holograma de lo que deseamos ver. ¿Y cómo después desidealizamos y nos hacemos los distraídos respecto de lo que deseamos idealizar? Nadie lo votó. Volviendo a Alberto, hay que entender que este hombre ya estaba fusilado por la opinión pública mucho antes que lo que estamos viendo ahora. Se fue de su propio gobierno con 8% de imagen positiva y tuvo 68, ¿ok? Es decir, durante su gobierno perdió 60 puntos de imagen positiva. En 35 años de mercado nosotros nunca vimos un caso así. Ah, mirá. Y también es absolutamente... O sea, en el mercado de las encuestas nunca se vio una caída tan abrupta. Un hombre que se suicidara en público. Bien. Por supuesto, simbólicamente lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ahora, hay que decir también que en esos 60 puntos de caída, la foto de Fabiola no explica todo, explica apenas los últimos 20. En el momento que aparece la foto, Alberto ya había perdido 40 de esos 68 y después pierde otros 20. Es decir, es importante entender que los argentinos ya le habían soltado la mano, ya se había roto la idealización, por razones que tenían que ver con la gestión mucho antes que por las morales. ¿Ok? Y ahora estás midiendo el impacto que genera esto, no sé si en el peronismo, el albertismo nunca existió, el kirchnerismo. Perdón, voy a tu salud. Ahora estoy con una encuesta justo justamente en el aire. Va a estar muy interesante y muy divertida porque estamos haciendo la nube de palabras para Alberto y para Fabiola. Y una serie de preguntas que, bueno, nada, son... La verdad que es tragicómico. Yo te digo, Nico, no creo que esto dañe al kirchnerismo. Más que lo que el kirchnerismo ya estaba dañado. ¿Por qué? Porque el kirchnerista ya hizo el proceso de desentenderse de Alberto. Ya le soltaron la mano en aquel proceso que yo decía de la caída durante su gobierno. Ya Cristina en algún momento les dijo, muchachos, Alberto, no lo creemos, cuando estaban peleados... Vosotros hablando de, digamos, el grupo político central, no de los votantes. No, también de los votantes. Sí, sí, sí. Cristina le dijo a la gente, a los votantes, muchachos, Alberto no lo queremos más porque nos putea. Bien, perfecto, después. Muchachos, ahora Alberto lo queremos porque tomamos un café y nos hicimos amigos de vuelta. Vótenlo. La gente fue y lo votó y después había que odiarlo de vuelta y lo dieron de vuelta. El kirchnerista opera con Cristina como los perros con Pavlov. Entonces no veo que eso lo llegue a dañar. Si hay algún nivel de irritación del público con Cristina, porque Alberto fue una complicación, porque también después les hizo votar a masa y porque ahora no aparece frente a Milay. Pero no creo que sea la descomposición del kirchnerismo, la verdad que no. No creo que sea hasta la razón. Y el peronismo porque, es cierto lo que vos decís, ahora Alberto Fernández hasta la semana pasada era el presidente del Partido Justicialista Nacional. Y él renunció y no habló nadie de eso. Yo siempre digo, Nico, cuando queremos disociar el kirchnerismo del peronismo y ver qué es el peronismo, yo siempre digo que el peronismo está muerto y nadie quiso firmar el certificado de defunción. Hoy menos del 14% de la gente se autodefine peronista. Es cierto que muchas personas del poder se autodefinen peronistas, pero ni siquiera sabemos qué quiere decir. Peronismo es un síntoma de una sociedad que ya ni siquiera exista, que es la clase trabajadora y demás. El kirchnerismo es otra cosa, decís vos. El kirchnerismo es otra cosa, el progresismo lo define más en términos de base. Y la idea que la psicología plantea como el rol de la madre, el rol del que viene a ver dónde está el dolor y a tratar de calmarlo con lo que tiene y lo que no tiene, criando y malcriando, eso es lo que explica tanto al peronismo como al kirchnerismo y eso va a seguir existiendo. Se llama peronismo, kirchnerismo, unión por lo que sea. O sea que el gobierno y mi ley respiran. El gobierno y mi ley, claro. En un momento de debilidad económica, la inflación está bajando, pero hay un montón de variables, el empleo, bueno, que se ven todo el tiempo, indicadores. Ahora vamos a hablar de la crisis de Isabel y mi ley, pero digo, mientras el gobierno se supone que gana tiempo para acomodar los números de la macroeconomía y bajar la inflación, gana aire con esto. Gana un poco de aire, le da un poquito más de tiempo, llena algo la agenda, no distrae a la gente de los problemas económicos porque la gente no es monotemática como se cree, pero es cierto que es una situación cómoda para el gobierno y también es una situación cómoda para el kirchnerista. ¿Sabes por qué? Porque encontrar un chivo expiatorio. Y para los grupos, tener un chivo expiatorio donde depositar todo lo que está mal, y yo no fui, fuiste vos y te pateamos en el suelo, está bien. Ahora, me parece importante y ciertamente provocativo entender esto. Hoy los dos grupos sociales mayoritarios de la conversación social están pateando a Alberto en el suelo. ¿Ok? Bien. Ahora, yo les pregunto, y si quieren me respondo solo para no comprometerlos, ¿es este el primer presidente de la Argentina que le pega a la mujer? ¿De lo que hay de evidencia rotunda? Lo digo yo, no es. Ni es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, tampoco. No es. ¿Es este el primer presidente que chorea? No. ¿Y es este el primer presidente que llena de gatos la Casa Rosada y Olivos? Me imagino que no. No, sabemos que no. Y tampoco el segundo ni el tercero. Lo curioso es que los dos grupos que le pegan a Alberto en el suelo, a su vez tienen idealizados y protegidos a sus propios gateros, a sus propios chorros, y a sus propios golpeadores, si no lo quieren ver. Eso es idealización. Te agrego una cosa. Acá están, por algo lo que hace Alberto hoy, el escrito judicial, bastante errático, igual, es tratar de frenar, ¿qué? Las imágenes. Porque hoy lo que impacta en la sociedad son imágenes. Hay videos. Hay videos de él. Está bien, que no tienen que ver con la investigación judicial de la violencia de género. Sí, con la investidura presidencial. Obviamente. Con esta cosa de en confinamiento, en pandemia, cuando estábamos muriendo, algunos de los 150.000 argentinos, sufriendo otros, viendo si llegaban las vacunas, viendo cómo él había vacunado a su persona de confianza, el vacunatorio VIP. Él estaba haciendo todo esto y además están las imágenes de los golpes. Me dicen Jorge que tenemos que cambiar tu micrófono, no se está escuchando del todo bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Villarreal y nos vamos a meter ya en uno de los temas del día, que en realidad no es del día, que es la pelea del presidente de la nación, Javier Milei y Victoria Villarreal, que vienen, yo te diría, casi, no, casi te diría desde el primer día, porque Villarreal se reunió con Macri en noviembre, ya antes de la asunción, y a partir de allí, Milei y sobre todo su hermana, Karina Milei, dijeron, pero cómo te reunís con Mauricio Macri antes de asumir. Bueno, a partir de ahí, todo mal. Pero ahora escaló como nunca, otra vez, presidente y vice peleados, y la verdad que uno podría, como el gobierno de Javier Milei, es todo en fast track, todo a máxima velocidad, fueron pasando cosas, el acuerdo con el FMI, no acuerdo la votación, derrotan el Congreso, victoria, pacto de mayo, paros generales, y pelea entre presidente y vice. Ahora, debe haber hecho, dado un paso muy complejo. Sí, y el paso de Victoria Villarreal del día fue muy fuerte, muy fuerte, escuchála ahora. ¿Por qué? Porque dice que ella está en contra de la elección de Ariel Lijo para la Corte Suprema. ¿Quién pensó ese nombre? Javier Milei. Obvio. Dos años y medio, dos campañas, dos campañas exitosas, con lo cual han sido poco más de 800 días, en los cuales pasamos del llano de la sociedad a ser diputados nacionales, y de diputados nacionales a ser presidente y vicepresidente de la nación. Por supuesto, tenemos nuestros acuerdos, puede haber algunos desacuerdos, algunas diferencias, pero yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno, y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el presidente de mi ley son totales, lo cual no significa que no pueda tener algunas divergencias, y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad, que tanto declamamos todos nosotros. Pero a mí lo que me preocupa un poco de toda esta cuestión, que en este tipo de preguntas es que se cree la idea de que hay un gobierno que está peleado en su seno. No, lo que hay es un gobierno que está viviendo su maduración, que la sociedad la conocía, y está viviendo su maduración mientras gobierna. A ver, Villarroel había dejado trascender off the record, que no estaba de acuerdo con la candidatura de Ariel Lijo. Ellas forman parte del Poder Ejecutivo, no es la presidenta del Senado, pero es el Poder Ejecutivo. ¿Quién postula a Lijo a la corte? El Poder Ejecutivo. Y el gobierno se juega, el gobierno, es decir, mi ley, su entorno, se juega una pulsera muy fuerte con la designación del hijo. Pero además, Villarroel, se supone que hay senadores que le responden, que ya anunciaron que van a votar en contra. Acá hay un conflicto como no se ha dado todavía en la era mi ley. ¿Y cómo puede terminar? Se lo preguntamos a Jacobi. ¿Miley puede llegar a componer con Villarroel? Mira, Villarroel mide un punto, medio punto, un punto y medio más que el mismo mi ley de imagen positiva desde diciembre hasta acá. Excepto un solo mes, que fue el mes que ella se come el costo público del aumento de la dieta de los senadores. Pero siempre mide un poquito más. Cuando hacemos la nube de palabras para Villarroel, aparece una visión de una mujer corajuda, valiente, dura, también que despierta miedo desde los 70 para los que no la quieren. Lejos, lejos de entender el gobierno que es bueno tener más de una figura de valor porque alguien tiene que suceder a mi ley. Porque el proyecto tiene que continuar cuando este hombre se desgaste. No importa si en cuatro o en ocho, ellos lo ven como un riesgo y les agarra ahí un ataque de celos y un ataque de angustia. Es una paranoia importante. Que no tiene ningún sentido. Un proyecto político. La vices, ¿no? Cualquier proyecto político tiene sentido si alguien lo puede suceder. Si no, los argentinos vuelven a la rotonda, ¿no? Nos metemos en los chats, Nico, lo habíamos prometido. Los chats más explosivos de la causa, Nico. ¿Vos le diste toda la causa? No, no, no. Bueno, una buena parte. O tenés información de buena parte de la causa. No te hagas el distraído. Vamos a los chats más explosivos. A ver, hay 174 páginas de chats entre Fabiola Llanes y la secretaria de Alberto Fernández. Yo voy a mostrar algunas de las conversaciones que no se conocen o que no tomaron la relevancia que para la justicia la tienen. María Cantero. Contemos. Primero, María Cantero, secretaria de Alberto Fernández en los últimos 30 años. La mujer que estaba al lado de Alberto Fernández. La mujer que además es la esposa de Martínez Sosa. El broker que se benefició de modo escandaloso. Totalmente. Por los seguros que iban al Estado. Y tiene la confidente Fabiola Llanes sobre la violencia de género. No ahora, 2021, 2022. Por eso es muy importante para la justicia. Ahora, mirá este chat que se conoció pero para la justicia tiene otra relevancia y para la misma Fabiola lo tuvo cuando declaró ante la justicia y se lo leyeron. Mirá lo que dice en el chat. Feliz cumple, Fabi. Que se te cumplan todos tus deseos. Te quiero un montón. Y agrega esto. Si pedís tus deseos, tratá de que no me quedes sin jefe. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque sabía. Ya le había contado Fabiola Llanes que Alberto Fernández le pegaba. Fabiola le responde el día de su cumpleaños. Ja, ja, ja. Qué desgraciado. Fabi, te mando un regalito con el jefe. Pasala lindo, te mereces todo. No sé si se puede parar acá. Fabiola Llanes nos acordaba de estos chats y no los había leído hasta que declara vía Zoom con el fiscal Ramiro González. Cuando le muestran este chat, según mis fuentes, ella dice, leyeron lo que me puso. Me había olvidado. ¿Viste lo que me puso? Esto de que entre tus deseos ojalá no me quede sin jefe. Se lo había olvidado. No tenía del todo claro qué es lo que había chatado con María Cantero. Te quiero y gracias siempre, le dice Fabiola. ¿Sabés qué contás conmigo? 12 del 8, el día que se conocieron las fotos de Olivos. Ahí vamos a ver si podemos... Ahí Cantero le hace como una especie de mismo por chat. Gracias, Mari. No sabés lo que lo necesito en este momento. Te digo gracias llorando. No aguanto más esto. ¿Y qué responde Cantero? A mí nadie me tiene en cuenta porque soy secretaria, pero me respetan porque si no me voy. No le responde. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué llorando? ¿Qué te pasó? Y Fabiola Yáñez da un primer indicio de algo que ya declaró en la justicia. Yo también quiero irme. De Olivos. Y Cantero dice, mañana se va. ¿Quién? Alberto Fernández. Y Yáñez le dice, solo lo perjudicaría si me voy. Vieron que ella dijo, yo lo que lo protegí en su calvario. Ella se quería ir de Olivos, pero dice... Esta parte que viene ahora es trascendente. Es María Cantero, contestándole a Fabiola, ayúdame con Dani. Ya te contamos quién es Dani, es el intendente de la Quinta de Olivos. Es un hombre ex intendente íntimo de Alberto Fernández también. Conoce todos los secretos de lo que pasaba en Olivos. Bueno, Cantero le dice, ayúdame con Dani y no le digas nada sobre lo que hablamos. ¿Qué es lo que dice Fabiola Yáñez en un primer escrito en la justicia? Había una ley del silencio en Olivos, dice. Nadie me dejaba hablar a mí y nadie podía contar lo que a mí me pasaba. Por eso estos chats son muy importantes para la querella y para el fiscal. Otro chat. María Cantero, ¿cómo está todo? Salió todo perfecto. ¿Dónde estaba Yáñez? En Misiones. Cantero, qué bueno. Yáñez le dice que Alberto Fernández se fue de Misiones y que está yendo rumbo a Buenos Aires. Y que ella, o él, no se sabe, está llegando a posadas. Cantero, ¿te quedas unos días? Me quedo acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se calme todo? Ahí están Alberto, Nico y Fabiola. Esto es el acto en Misiones. Sí, pero podría ser hasta el martes o podría quedarme más, cancelar cosas y quedarme más. ¿Que se calme qué? ¿Qué es lo que se tenía que calmar? No son presidente y vice peleados. Son presidente y primera dama peleados. Y peleados de un modo que, según Yáñez, era violento. Y este, esto es un chat que la justicia remarcó muchísimo. Le dice Cantero, yo voy a dar el contexto, le hacen un regalo, una joya. ¿Te gustó? Me encantó. Y un broche. Y le dice Cantero, fíjate que hay un cartón con el que vino la joya que explica bien qué es esa joya. Y ella dice que no lo pudo, salimos a las corridas para la casa de huéspedes. No me dejó leerlo. ¿Quién? Se supone que Alberto Fernández. ¿Por qué la primera dama le cuenta a la secretaria del presidente que no pudo leer, digamos, la caja de la joya? Porque salió corriendo a la casa de huéspedes. Recién viste las imágenes. Salió corriendo a 40 metros, ¿por qué? ¿Para hacer atletismo? No. Escapando de Alberto Fernández. Se sobreentiende. Ojalá Cantero lo pueda explicar en la justicia. Y después, el último chat tenía que ver con esto. Le dice Cantero que le va a mandar algo. ¿Y qué es lo que dice Yáñez? Manden eso a huéspedes. ¿Por qué? Porque estaba mudada ahí. Estaba viviendo en huéspedes. Esto tiene relevancia, aunque parezca menor, porque avala lo que ya declaró Yáñez. Yo me tuve que mudar a la casa de huéspedes. Yo me iba corriendo a la casa de huéspedes. Y es lo que se encontró sin recordar en esos chats con Cantero con los que empieza todo. Es una tragedia esta imagen que estamos viendo porque ni a la estatua le quedó ropa en la quinta, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no? Es increíble esa tragedia. Cuando lees los chats, vos hablás con los políticos, te consultan, ves la temperatura social. ¿No conoces a Alberto Fernández? No, personalmente no. ¿No lo has visto? No. No, pero sí lo has medido mucho. ¿Cómo impactan estos chats en la opinión pública? Me parece que la parte interesante de lo que está sucediendo en el digesto social es que salimos de una idea que es muy básica pero que suele funcionar. Que una persona que es víctima es víctima para una cosa y para todo. Y hay una opinión pública que para este caso en particular está ensayando un nivel de complejidad un poquito mayor. Que es entender que Fabiola puede ser víctima de una cosa y no es víctima también del resto. Digo porque está muy de moda hoy ser víctima de todo, ¿no? Todos queremos estar siendo víctimas de todo, todo el tiempo. Y usualmente la víctima tiende a atender la razón en primera instancia. ¿No es cierto? Me parece que en esta discusión la opinión pública está... Fioriti, hay terror, pero terror, en la gente que estaba en esa quinta de olivos que te mostramos por adentro. Los que trabajaban ahí. Con Alberto Fernández, estaban con Alberto Fernández ahí. Porque es probable que haya una sorpresa, un testigo o una testigo que presente la querella de Fabiola Llanes para declarar a su favor alguien que conoce los secretos de olivos como pocas personas. Alguien que estuvo en 2021, 2022, casi todos los días. Es probable, dije. Es probable. ¿Cuándo? Próximo día. Se va a saber si declara o no. Si declara o no. Obviamente lo va a presentar la defensa de Yáñez. Pero es alguien que estuvo ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, un exfuncionario que estuvo en Olivos conviviendo, que vio muchas cosas, ¿iba a hablar o no exfuncionario? Yo entiendo que era un exfuncionario. Peor. Bueno, quiero más detalles, Nico. Después del corte, dale. Yo me quedaría, Nico, pero nos quedamos sin tiempo, Buñasky. Sí, es verdad. Los dos. Quédense con Franco Mercurili, son las 11 de la noche. Volvemos el martes que viene. A las 22, dale. Chau. 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 Chau.